hoy viene a visitarnos una de las voces más importantes de todos los tiempos en la música norteña el liceo robles y los bárbaros del norte qué pasó bienvenido muchas gracias gracias por el honor de que nos visite el liceo robles para la gente joven les quiero explicar que pues fue el cantante de ramón ayala y los bravos del norte en su época doradísima es la voz de canciones como mi tesoro tragos amargos mi golondrina bonita finca de adobe en fin chaparra de mi amor todos los grandes éxitos de ramón ayala fueron grabados por el liceo robles pero pues mucha gente no sabía y imaginaba que la voz era de ramón ayala cuando ramón pues es el dueño de la agrupación y evidentemente el rey del acordeón pero la voz es y era de don el liceo robles así es de que el secreto mejor guardado de la música norteña por mucho tiempo fue el liceo robles el liceo robles y los bárbaros del norte aquí andamos aquí andamos sigue siendo los bárbaros del norte sigue siendo el nombre de la agrupación los bárbaros del norte cuántos de los de los originales bárbaros del norte pues no mi compadre ya cumplió ya completamos 30 años así juntos del 88 no pues tienen este buen carácter para aguantarse para darse a la chingada no sé cómo le harán de más que nunca 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 no tengo familia ya dice 15 años y todo porque se llama 15 años no me queda tomar de este es chingo no pues este me da mucho gusto que estén por acá este liceo por ahí me mandaron el otro día una nueva canción sin comprar boleto de mi copa ya no lo he oído sin comprar boleto este cuantos años ya pero como de de cantante este liceo del del 70 para acá de los 49 años y este mucho que yo no creo que estoy viejo no empezaste muy morro empezaste muy morro y así es yo empecé con un grupo del hermano de ramón confidencio el 70 como los satélites de reinosa como no y el 73 entonces tú tocabas confidencio y te moviste con ramón cuando se fue para mí o no después de que se fue entró cuando se fue corneleo que fue el 70 también entró un primo mío que ya falleció de tener paz tonio sauceda como no este tonio sauceda y luego él duró hasta el 73 yo entré él en septiembre del 73 por 15 días y se volvieron 15 16 años que tal a ver entonces toni sauceda se volvió cristiano y se salió bueno ya de cristiano pero le entró con mi copa ramón y tuvo un problemita y este y no no pudo ir a cumplir a un compromiso de una gira por el hueso y me invitaron a mí que fuera a cubrirlo y pues yo no quería ver no me son 15 días nomás son 15 10 y está bueno me metí el tiro y ya no me dejaron ya no me dejaron y que le dijo ramón a afidencionó a todas las ganas y luego después nos trajimos a venir al josé luís el que toca la batería el otro hermano de la disco se llamó un baterista muy buen baterista y no y así se hizo la onda y al final fidencio vino quedando con ramón con ramón si es cuando me salió del 88 es una historia muy larga te tocó conocer a cornell y convivir bastante muy bien precisamente con cornell tuve una experiencia muy bonita de cuestión de del bajo sexto que ahora dicen bajo quinto yo fui que inventé no lo inventé nomás le quité la cesta con eso no lo uso mejor se lo va a quitar lo que es si pues que cornellio trae un bajo de los mejores nomás que lo traía maltratadón yo tenía yo quería tocar bajo yo fui un fans dicen que era bueno para tocar el bajo sexto yo me imaginé que lo de él era como más creatividad pero después alguien me platicó que es muy muy ágil para el bajo sexto muy ágil este y luego pues le dije me prestas tu bajo dijo cornellio pues le faltan cuerdas y que no me quito una cuerda pero yo tengo entendido cornellio no sabía final bajo sexto se lo afinaba a mi copa ramón y luego eligió yo 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 te lo afino pero yo le cambio yo tengo cuerdas ahí se las cambié y lo calé en el aparato y esa cuerda de arriba se viciaba y que se la voy a quitar a ver que a ver que dice que no se la quité y lo afiné un tonito más alto y se veía más bonito y se lo de cornellio y dijo dijo digo que le hiciste yo pensé que se había enojado de que ya le regué no dijo porque dijo soy bien padre ah bueno porque no le quité la cuerda de arriba porque siempre me estaba echando mosca y qué bueno que se la quitaste y yo le dije le dije el día que mande ser un bajo yo cuando tenga dinero este voy a hacerlo de 10 cuerdas y todos me dicen que está loco y dije no pero y qué va a hacer con las demás porque la maquinaria viene de seis sigla por cada lado le dije pues a la mocho y a cada quinto y ahora que se hizo famoso que va a un quinto y luego y mucho y fui a paracho y le pregunté a un señor ya experiencia que tiene inventado el bajo quinto dijo poste un señor de texas y yo fui y ya le platicé la historia y a ti no más y que pablo patentado hombre y a ti y no fue la historia así se fue el día de hoy el bajo sexto pues ya no es bajo sexto sino bajo quinto para los que no están dentro del mundo de la música norteña pues existe este instrumento de acompañamiento de armonía que se llama el bajo sexto y hoy bajo quinto porque esa cuerda primera ya no la utilizaban lo que nadie sabe o no sabíamos era que el inventor del bajo quinto pues era nada menos y nada más que Eliseo Robles y surge en una anécdota maravillosa y que se queda pues para la historia de la música norteña nada menos y nada más que con don cornelio reina pues cada quien sus cosas no y sus negocios pero pues si hacía falta que tu nombre también estuviera en los primeros en la primera plana yo me acuerdo que yo vi yo con todo respeto para ramón que lo estimo mucho lo admiro mucho y somos camaradas pero yo me acuerdo que yo vi la dinastía de la muerte y yo yo venía cantando a ramón y estaba todo ahí yo decía bueno es que no cantas el otro señor pues entonces yo estaba más morro entonces pues si se hacía falta que tu nombre quedara también bien plantado en la historia porque si no pues nomás los que estábamos muy metidos en la música sabíamos de cómo era el cotarrano y mucha gente pues por eso mismo andamos haciendo esta promoción verdad este para que la gente se dé cuenta no por orgullo verdad no por mala onda que la gente la gente sepa donde nació con la voz que traía mi compadre y soy yo este y andamos en la porque cuando comencé yo me daba coraje porque la gente no no dice ya no cantes como ramón canta tú y este y había mucha gente y está de cuenta que pues este como se llama mi compadre dijo compadre el buqui a marco marco decía porque anduvimos un año o más con ellos casi dos años en gira aquí en california aquí este y me dijo me dijo marco dijo no aliceo como cuando tenga sus 20 25 años apenas la gente va a saber quién es el liceo porque así me dijo así me pasó de mi hijo yo ya que pasaron 20 años y apenas tiene el marco antonio es sabio yo creo que es porque la gente ya está dando cuenta quién es el liceo robles el liceo robles era tan desconocido a pesar de que su voz era tan famosa que cuando grabó sus primeros discos ya que se separó de ramón ayala la gente pensaba que estaba copiando a ramón ayala y le decía graba con tu propio estilo cuando en realidad él era el del estilo en la parte de la voz entonces pues así de escondido estaba el asunto de que pues el cantante era el liceo robles y el acordeón ramón ayala de dónde dónde tomas o cómo sientes que se creó tu estilo de cantar porque desde ahí para adelante pues mucha gente canta como tú y no es precisamente el estilo de cornelio donde sacaste tú esa forma de cantar bueno mira cuando entré yo no quería entrar con ramón eso es lo que yo lo puedo decir verdad este y yo no quería porque yo no tenía miedo tapar el hueco de mi primo verdad yo tenía miedo tapar el hueco de cornelio porque yo yo soy fans todavía un muerto aquel de los relámpagos me gustaba como que tenías que cantar las canciones de relámpagos y yo trataba de remediar a cornelio pero para cuándo eh pero por lo pronto dije para que me acepten pues tengo que hacer lo que dice aquel ahora mi compadre no puede remediar tantito ya que vi que estaba maciza la cosa me fui desviando 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 y ya hice mi estilo y nadie se dio cuenta poco a poco fuiste creando exacto este y en qué momento sentiste cuál sería el primer chingadaso que sentiste este es eliceo robles que fue chaparra me muero antes de cuando grabé los tragos amargos cuando grabé los tragos amargos una canción muy simple pero fíjate cómo es un himno y luego la chaparra y luego una botella y qué casualidad todos los corridos sí 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 todo lo de gerardo gonzález este y mucha gente me ha comentado que no ha habido tu grupo lo digo en voz fuerte y que edito un grupo que que haya éxitos cada disco pero completo long play éxitos sí no hay canción que no conoce no yo yo me 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 los ya completos los este los discos había grupo que uno o dos 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 éxitos pero todo el que sacaron todo era éxito fíjate no la verdad no por echarle de más pero gente como tú como la lo mora que también tiene un estilazo pues tiene un adn que hay que estudiarlo porque si les gusta pistear y se andan como si nada yo dejé pistear como en cinco años de no aguante vale pero no ustedes sí sí están bien hechos todavía y yo de repente ve a la lo mora hasta mi caballo hijo de su pinche madre el liceo robles pertenece a esa camada de personajes que hay que estudiar científicamente entre ellos podemos incluir a gente como don lalo mora que pues han andado amenizando fiestas y enfiestándose ellos durante décadas haberle echado tantos tragos amargos durante tantos años y se seguir en la batalla seguir cantando como nunca y con ese sentido del humor y físicamente tan entero pues eso repito es digno de que los científicos lo estudien habrá manera de que se echen unas rueditas o qué un par aquí la de sin comprar boleto y a ver sin comprar boleto pues sabemos este ahora sí que sin comprar boleto ya 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 me canne aquí un par de canciones aquí de el liceo robles este podríamos hacer la nueva la de la de sin comprar boleto esto es lo más nuevo que trae composición tuya el liceo así es siempre un padre mío se llama ser que martínez por allá del valle de mil siotegas tengo orgullo ser dueño de ti soy premiado sin comprar boleto siempre ha sido reina para mí y lo grigo a los cuatro vientos tu presencia me roba un suspiro y a donde vaya siempre vas conmigo te has convertido en el perfume preferido y con tu aroma me traes confundido esto es lo nuevo de el liceo robles se llama sin comprar boleto composición de él mismo siento yo que está al principio inspirado por ahí en el corrido de monterrey escuchen ustedes a mí me gustó bastante y escuchen la manera en como sigue cantando este viejo será un paisaje solo para mí para que mis ojos se fijen en ti será una historia con final feliz y de la mano llegar hasta el fin no 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 que no 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 que nunca sepa de mi desesperación por no tenerla que estarla amando Que nunca sepa de mi desesperación Dejenla que sea feliz con el que quiera Dejenla que se le olvide mi querer Y déjenme que me muera Recordando y bendiciendo esa mujer Seguimos con este mini concierto aquí de Eliseo Robles y los Bárbaros del Norte Estamos de manteles largos como dicen los señores Y esto es de Joan Sebastián, se llama Que No Se Enteren Buen solo de acordeón, un bozarrón impresionante Venga, que no se enteren Eliseo Robles y los Bárbaros del Norte en Pepe Sofis Entonces esta originalmente inédita se les pasó a Joan Sebastián en ustedes Y esto vino siendo casi cuando empiezan los Bárbaros del Norte Ya íbamos como 90 y tanto Esta la grabamos como en el 99 Como en el 98 Empezamos en el 88 Como unos 10 años después Uno había años Aquí la grabamos aquí Cuando se grabó Tragos Amargos ¿Tú ya sabías que iba a ser un chingadazo? ¿La grabaste como cualquier canción? Tiene una pequeña historia Que mejor mi compadre no la ha platicado Esa canción no se va a incluir No se iba a incluir porque Ajo tú conociste a A Jesse Sauceda Sí El disco Freddy Sí, cómo no Freddy Records Sí, sí, cómo no Según ellos es de él Y ya falleció Y de Freddy Martínez Ajá La manda en un casetito Y te voy a decir cómo se cantaba El tono que traigo No la puedo Clavo calabado En este rincón Cómo tú clavaste a mi corazón Así, así Pero vienes para hasta Dijo Ramón No, no Estudiamos esa Y qué casualidad Casualidad Fue éxito de Joe Brown De los grupos texanos Y lo dije Oye, espéreme Estas buenas letras Espéremelas Ya la, ya la Ya la Aquí Dijo Yo voy a comer Todo esto del aire Y luego La, 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 la La montaña ¿Verdad? ¿Con la mía? No, no, no No sé cómo tampoco Y luego la Como es que me sé yo Clavado en este rincón Oye, se levantó mi compadre Que pesa el acordeón Y aquí Oye ¿Y si se? Sí, sí ¿Fue un éxito? Sí salgo No sale con esa A ver, déjame calarle A ver, déjame calarle A ver, déjame calarle ¿Se la pueden anetar o qué? Sí Un chingón Clavado en este rincón Como tú clavaste A mi corazón Estos tragos Que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Drago de amargo Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Y aquí está El que será Uno de los momentos históricos De Pepe Sofis Y es nada menos Y nada más Que la versión De tragos amargos En vivo Con la voz original De don Eliseo Robles Y los bárbaros del norte Tragos de amargo Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Ahora sí ya podemos cerrar aquí El changarro Ya se quedó Este Como para la historia Para la historia Sí Falta ahí la de tranquila Sí, güey Este Y los balazos Eso La balazera ahí Con los Nueve milímetros Este No Pues que a tu madre Este Un honor Una vez más Gracias Y felicidades Por esta nueva Gracias Por esta nueva Grabación Ahí les voy a dar Una horita De las que yo compongo Ahí para quedar En la historia También Ahí está Ahí está Ahí está Tóngate un parito De la que está atrás Por favor Claro Yo no más Porque no quiero ser Muy conchudo Como luego dicen No muy famoso Te miro en mi copa Esta la compuiste Si tú Venga Dejen que siga llorando Dejen que siga aguantando Es mi castigo Y quiero sentirlo ¿Quién me manda a querer así? Vino por vino he probado Y aún no he encontrado Y ninguno la muerte Don Eliseo Robles Y sus bárbaros del norte Tienen una nueva grabación Ya escuchamos Sin comprar boleto Esto viene incluido también Dentro de ese nuevo producto musical Y se llama Te miro en mi copa Aquí está Eliseo Robles Los bárbaros del norte Dándonos ese lujo Aquí en Pepe's Office Hoy la miro En cada copa Riéndose de mi derrota Riéndose de mi dolor Mira amigo Estoy llorando Mírame que está sangrando Mi doliente corazón Muy buena rola también Esto es de lo que viene en el disco ¿Grabaron más estas dos canciones o es un álbum completo? Son 14 Y dejamos 14 para el fin de año ¿Y grabaron ya las 28? Ya están Ya están Esto está en todas las plataformas digitales Trae corridos Trae todo un poco Pues muchísimas gracias Una vez más Y ojalá Me toque escucharlo otra vez Pronto Una chingonería Este Como Mejor hasta acá Hasta que antes Gracias Hay disculpas A lo mejor Que terminemos el año Hablamos por aquí Y te damos una visitada por aquí Muchísimas gracias Si nos permite Estamos continuando otra vez A Dios voy a esperar Y vamos a echarle chingadas En el radio Con esta canción también Muchas gracias Pepe Ahí estamos Un placer Gracias Diego Un placer Y yo me lo bendiga Gracias Y no le pierde la fe No, no, no Don Eliseo Robles Pues definitivamente Es una gloria De la música norteña Una voz conocidísima Imitada Inspirador Su estilo De muchos Que el día de hoy Ya también son grandes Definitivamente Don Eliseo Robles La traje Pues muchachos Suscríbanse ya Cabrones Si no lo han hecho Ya les pusimos Tragos amargos Ahora Pues pónganle ustedes El subscribe Pónganle también La manita arriba Si les gustó el video La campanita Si quieren que se les avise Cuando salga Algo nuevo Aquí en Pepe's Office Los espero Les agradezco Y vamos por el Millón de seguidores